El Dr. Bagón prácticamente está integrado de medicina preventiva. Traemos médicos generales, traemos algunas especialidades como lo que es dermatología, traemos pediatría, odontólogos, traemos el servicio de optometría y audiometría. El servicio lo empezamos el día de ayer, el día 18 hasta el día 21, vamos a estar aquí cuatro días. ¿Necesitas como derecho viente? Sí, no necesita pertenecer a alguna institución médica, simplemente venir, tomar una ficha y esperar su turno para su atención. Les recomiendo que el servicio es totalmente gratuito, tanto como medicamento. Mi institución extensa a toda la comunidad, a todas las personas que gusten acercarse, aprovechen estos servicios, son totalmente gratuitos. Los horarios de atención son de 6 de la mañana a 17 horas de la tarde.